no quiere no se puede ver otra vez a ver como se escucha ay como se mira porque acá no me deja acá no me deja compartir saludos Rafi saludos Braulio el otro video se cortó creo que no se guardó pero bueno ¿se escucha bien? ok pues bueno mi nombre es José Luis Lara José Ulises Lara soy ex integrante del movimiento yo soy 132 ex integrante del grupo de las autodefensas también pertenecí durante un tiempo al ejército mexicano unidad de inteligencia este escalón de inteligencia como ustedes se habrán dado cuenta pues llevo una campaña en contra de la organización criminal de los viagras hemos avanzado poco a poco hemos conseguido por lo menos que pues se sientan señalados se sientan perseguidos se sientan ubicados esto nos deja a nosotros la evidencia de que pues no eran tan poderosos como ellos se creían digamos que el poder que ellos presumían era el poder que les daba el gobierno en medida en que nosotros hemos hecho presión para que el gobierno deje de protegerlos para que el gobierno deje de ponerse del lado de los delincuentes de esa misma manera hemos podido conseguir pues que los viagras pierdan poder y que se sientan ahora sí aterrorizados por lo que les pueda pasar debido a que ya no tienen el control absoluto como lo tenían aún controlan varios municipios en michoacán aún hay presencia de los viagras en michoacán pero algo importante de señalar es los principales líderes de los viagras que anteriormente se sentían poderosos intocables pues actualmente los traemos correteados andan huyendo andan escondidos algunos de ellos ya salieron de michoacán por miedo a que les pase algo por miedo a ser detenidos o por miedo a que los contrarios les puedan dar un putazo hemos demostrado nosotros que no es lo mismo meterse con el pueblo que tener al pueblo encima tener al pueblo encima para un cartel no significa necesariamente que el pueblo tenía que armarse o que el pueblo tendría que salir a defenderse en contra de los viagras la manera en que pudimos nosotros utilizar el poder del pueblo fue con denuncias explotando todos los los sentires de las víctimas hemos documentado muy ampliamente todo lo que los viagras han perjudicado a la gente de michoacán también en algunas regiones de guerrero hay evidencia de que los viagras se han metido con gente inocente se han metido con gente indefensa han matado familias completas les han quitado sus propiedades sin que el gobierno hiciera nada porque el gobierno pues de alguna manera está coludido todavía con algunos de los jefes de los viagras sin embargo el el haber nosotros conseguido que una parte del gobierno eh que no estaba vendido pudiera corretear perseguir eh digamos hostigar a los lacras líderes de los viagras pues hemos podido obtener como resultado pues lo que está ocurriendo ahorita no los viagras eh corriendo huyendo escondidos dejaron varios pueblos ya este pues en descontrol porque ya no están los líderes quedan nada más los puros tecatos quedan nada más los puros en algunos lugares quedan los jefecillos de plaza por ahí andamos buscando todavía Alejandro Sepúlveda Álvarez Eljando conocido como La Fresa que sería el que se quedó encargado de los mentados troyanos si no se ha sabido nada de ellos en ningún lado Ruiz Miguel andan escondidos tanto en Michoacán como en Guerrero eh se sabe que pudieran estar allá para el rumbo de Tancítaro por allá por aquel lado es donde puedan estar escondidos ya que es el único lugar donde el gobierno que nos apoya no ha podido entrar directamente a catear domicilios a sacarlos de donde estén por ahí van a estar escondidos en algunas en algunas propiedades que que los bucio le decomisaron a gente que ya no está viviendo en Michoacán aguacateros que tenían parcelas aguacateros que tenían propiedades por ahí van a estar escondidos los viagras por mi parte desafortunadamente aunque usted no lo crea el esta huida de los viagras esta salida de los viagras de alguna manera pues nos viene a dificultar las acciones a nosotros los viagras salen corriendo de Michoacán pero pues se vienen a ocultar algunos de ellos ya para acá para Estados Unidos algunos de los principales líderes de los viagras están tratando pues de pagar un coyote para venir a Estados Unidos pues a seguir trabajando desde acá a seguir moviendo dinero desde acá para sus jefes claro esto entendiendo que los líderes de los viagras aún en Estados Unidos no tienen órdenes de aprehensión la gente que mueve droga para los viagras en Estados Unidos aún no tienen orden de aprehensión porque aún no se ha podido documentar por parte del gobierno americano cómo es que opera la nueva familia michoacana o los viagras aquí en territorio estadounidense aquí se sabe que operan varios varios carteles que mueven droga de México tienen a sus distribuidores acá en los Estados Unidos sin embargo hemos estado insistiendo nosotros en conocimiento con el tiempo que fuimos autodefensas y algunos nombres importantes que pertenecieron tanto a la familia michoacana como al territorio que dejó vacante Nazario Moreno esas bodegas fueron ocupadas por gente de los viagras aquí en Estados Unidos los viagras tienen bodegas de almacén de droga en Tijuana en Tijuana hay enlaces directos de los viagras recibiendo la droga de Michoacán y Guerrero para cruzarla a Estados Unidos al parecer creo que pagan el pagan la pasada del jale pagan el brinco el brinco del jale eso se lo aumentan al jale en Estados Unidos y son productos que están llegando a miembros directos de los viagras que se encuentran operando ya los hemos mencionado en Pasco Washington en Oklahoma en Beckerfield California en San José California en Dallas Texas en Houston Texas inclusive en Chicago en Chicago hay gente de los viagras de Guerrero operando en Chicago líneas de droga que anteriormente pertenecían a lo que eran los guerreros unidos también los viagras se quedaron con alguna línea de esas entonces todavía tienen un mercado grande los viagras de momento se sabe se sabe el declive de los viagras en Michoacán y en Guerrero porque en Estados Unidos las fuentes de información que tenemos es que los viagras no están surtiendo ahorita a sus clientes no están surtiendo ahorita a sus clientes porque la producción de droga de los viagras en Michoacán y en Guerrero ha disminuido en medida que los traemos presionados con todo esto que les digo es para que ustedes entiendan el coraje que los viagras me deben de traer el ardor que los viagras deben de traer conmigo se les imposibilita para producir se les imposibilitan las entradas de dinero se sienten presionados con eso han estado amenazando a empresarios a ganaderos a productores de limón a productores de aguacate de melón allá en Michoacán para que les apoyen con dinero supuestamente para su guerra debido a que de momento los viagras no están recibiendo dinero de los envíos a Estados Unidos porque su droga no está llegando están llegando embarques de otros lados están llegando al parecer están surtiéndole a la gente de Sinaloa a la gente que anteriormente les surtía a los viagras entonces por eso a los viagras les surge que haya una tregua les surge que haya una paz porque sus laboratorios están siendo reventados porque los químicos no les están llegando para producir porque sus cocineros están siendo perseguidos por todo eso es que los viagras pues me odian los viagras me aborrecen los viagras me quieren muerto a como dé lugar por todo esto que hemos movido gracias a las simples denuncias que ustedes hacen llegar pidiendo justicia pidiendo que pues estos lacras dejen de existir por mi parte me siento satisfecho por lo que hemos logrado sin embargo pues les comento a ustedes en medida en que los viagras se sienten presionados y huyen de michoacán para mi se vuelven más peligrosos porque ahora es más difícil ubicarlos en michoacán sabíamos donde estaban pero el gobierno no quiso agarrarlos si eso es lo que yo denuncio en michoacán sabíamos donde estaban los viagras pero el gobierno no los quiso agarrar ahora ya salieron de michoacán pues para mi se vuelven más peligrosos porque pues ahora hay que averiguar a donde fueron a esconderse sabemos que algunos de ellos están escondidos en Tancítaro pero la gente de Tancítaro insisten en que ahí no están y pues no se puede hacer mucho ¿verdad? con lo de Tancítaro tenemos cierta simpatía porque de alguna manera son gente que ellos han dicho una y otra vez que no están con ningún cartel pero nosotros hemos denunciado que por lo menos el Sierra Once este personaje que es comandante de la policía de ahí de Tancítaro pues les ha brindado alguna seguridad a los jefes de los viagras y hay pedido que el gobierno llegue a Tancítaro para sacarlos de las greñas donde estén les han servido de tapadera pues de alguna manera entonces por ejemplo César Sepúlveda Arellano el voto ya salió de Michoacán donde esté pues se sabe que está entre San Luis Potosí que pudo haber huido para otro estado ¿sí? ¿a cómo llora? dice Alfredo Hernández pues ¿a cómo lloran? ustedes son los únicos que se la pasan subiendo mentiras sobre mí ¿por qué no dicen la verdad? si tienen tantos huevos pues ojalá y me dijeran dónde se encuentran llorando no estoy estoy informando a la gente que afortunadamente poco a poco nos estamos deshaciendo de ustedes y los estoy actualizando la información para que la gente sepa por qué ha disminuido la violencia en Michoacán la violencia en Michoacán ha disminuido porque los traemos correteados perros porque ya no se sienten libres para andar por las carreteras amenazando gente quemando carros levantando personas ya no se sienten libres los viagras abandonaron Buenavista los viagras abandonaron claro que no tengo otra historia Justino Justicia si te interesa quédate si no te puedes salir a chingar a tu madre tanto tú Justino Justicia como el otro pendejo de Alfredo Hernández solamente vienen aquí para ver qué digo yo no sé qué hacen aquí si no les interesa lo que estamos comentando estamos hablando del fin de una bola de perros lacras que hicieron mucho daño y que hay mucha gente que aplaude que hay mucha gente que apoya eso si a ti no te interesa lo que se está diciendo porque te sientes afectado hijo de puta pues bueno no me veas güey nadie los tiene a huevo aquí de momento sabemos muchos que estamos pendientes de lo que está ocurriendo porque festejamos que esos perros que se sentían intocables por fin ya no hayan la hora de que los encontremos y ya no hayan ya no hayan donde chingados meterse por eso no tenemos otro tema y le vamos a seguir dando voy a hacer videos hasta que nos enfademos si o hasta que enfademos al gobierno y por fin vaya por esos perros porque ojo mi gente si seguimos haciendo videos no vamos a hablar de otros carteles vamos a hablar nomás de los viagras hasta que los viagras chinguen a su madre si no te interesa a lo que estamos hablando de los viagras pues bueno váyanse a otro lugar ando asustado mira que asustado ando mira que asustado ando andan asustados ustedes perros si muchos huevos tuvieran si hubieran quedado pues ahí en Michoacán donde andan andan escondidos mira la cara de asustado que me cargo traigo la cara de una persona que está viendo frutos de lo que hemos logrado poco a poco tenemos mucha más información que sacar y si no hemos parado de hablar de esos perros es porque aún no han sido detenidos y aún no han sido capturados y todos ustedes los que se molestan porque seguimos exhibiendo los lacras de los viagras es porque se veían beneficiados de ellos muchos mucha bola de perros como ustedes vivían de eso no vamos a hablar de Nueva Italia Justino Justicia allá vete a seguir las páginas de los viagras allá vete a seguir las páginas de los viagras que se la pasan publicando puras mentiras quieren que se hable de Nueva Italia quieren que se hable de los demás territorios háblenlo ustedes también tienen páginas de Facebook ¿qué haces aquí? ¿eso te afecta? no te afecta puto solamente les afecta si son viagras si son viagras les afecta lo que digo porque lo seguimos encuerando y lo seguimos publicando si eres un perro lacra de los viagras mantenidos de ellos que mueven línea de jale con ellos o que estás pendiente de un cargamento que no te ha llegado a Estados Unidos eso sí te afecta mientras tanto por mi parte puedes decirte a chingar a tu madre no te tengo aquí a huevo estás pendiente porque quieres ver qué más voy a decir porque sabes que todavía faltan más lacras por publicar si si es que de verdad te interesa ayudar a toda la sociedad no solo sus intereses mis intereses son que chinguen su madre los viagras no nomás mis intereses si no nomás mis intereses son intereses de muchísima gente perros que ustedes afectaron que ustedes desaparecieron que ustedes extorsionaron así que de esa manera se aguantan putos se aguantan porque vamos a seguirle dando y no los voy a borrar los voy a dejar para que sigan revolcándose perros están pendientes del video saben por qué porque saben que lo que digo es verdad porque saben que en realidad los traemos del culo y ustedes quisieran que los dejáramos en paz pidieron tregua y los mandamos a la chingada los mandamos junto con el gobierno que me dijeron que ya dejara de publicar de todos y que ahora se iban a portar bien los mandé a chingar a su madre saben por qué porque conmigo no hay tregua perros hasta que no me devuelvan toda la gente que tienen desaparecida aquí no es fácil olvidar si ahora te sientes afectado tú es porque tu cartel se está acabando todos los que vengan a decir que se miran afectados por lo que hago es porque su cartel se está acabando el resto de la gente están contentos porque ya no hay viagras en muchos lugares de Michoacán ya no hay perros tecatos por las calles amenazando personas hay empresarios ayer me hablaron ayer me habló gente de los aguacateros que dicen que este mes los viagras no fueron a cobrar la cuota para que sepan perros este mes ya no cobraron la cuota los viagras porque a lo mejor no tuvieron tiempo o a lo mejor andan huyendo no tienen tiempo ni de cobrar la cuota tienes otra percepción quédate con la percepción que quieras pendejo no me interesa tu percepción sabes que me interesa me interesa la percepción de todos los miles de gente que se han visto beneficiados por lo que estoy haciendo cállate Jalisco no putos no soy cartel de Jalisco pero ahí están los Jaliscos en Tlaquepaque en Zapopan allá vayan a pelearle vayan a pelearle a los cinco del pueblo vayan a pelearle lo que queda de los templarios no pudieron putos saben por qué porque ni siquiera tuvieron que salir a pelear a las calles solitos salieron corriendo con los operativos en realidad mi gente los viagras andan muy aculados porque nunca habían peleado los viagras estaban cómodos porque el gobierno les estaba haciendo el trabajo el gobierno estaba agarrando nomás a los grupos contrarios el gobierno estaba desarmando nomás a la gente que formaba parte si de la resistencia contra los viagras la gente que se quería defender contra los viagras era lo que estaban siendo correteados resulta ojalá que no vayan el mes que viene y pidan el dinero de los dos meses no creo que puedan pedir el dinero de los dos meses yo creo que para el mes que viene ya los viagras no van a estar ni siquiera en los lugares cercanos donde están ahorita escondidos los viagras van corriendo mi gente todavía hay tecatos de ellos pendejos a los que los viagras los jefes de los viagras les dicen que aguanten que que todo va a pasar pronto que no pasa nada esos tecatos de los viagras son los que pues por ahí van a seguir apareciendo porque si hay contrarios yo les he dicho nunca se los he negado el pendejo que venga a decirme que porque no hablo de los demás claro que he hablado de los demás o acaso no les he dicho que hay grupos contrarios de los viagras que se van a encargar de corretear a esos perros ahora que andan huyendo y claro que también les he dicho esos grupos contrarios de los viagras son los que les pueden romper su madre a los viagras porque el gobierno no lo estaba haciendo mira dice Daniel Benjamín regresate a Paxingán cáele para acá para qué voy a ir si ya no están ahí ya para qué voy a ir los ando buscando perros los ando buscando ando pidiendo información donde están para ir a corretearlos donde están a Paxingán a Michoacán yo creo que ya no los voy a encontrar el que me interesaba era el perro del voto y salió corriendo como una gallina a qué quieren que regrese si no dan la cara si se esconden tras cuentas falsas para qué quieren que regrese pues a Michoacán los de las tortillerías y las tiendas siguen cobrando cuota qué bueno Sergio Comparán y Miriam Morales pues es el problema de ellos es el problema de ellos si quieren seguir cobrando cuota yo les digo por ahí hay grupos contrarios de los Viagras a los que les van a tener que rendir cuentas por ahí el gobierno también ya trae los nombres de los que quedan y les van a tener que rendir cuentas si quieren que les dé un consejo eso quisieran perros que me callara eso quisieran que me callara pero saben qué no nos vamos a callar hasta que tengamos la certeza de que el puerco Sierra Santana de que el voto y toda esa bola de ratas ya no existen no se trataba nomás de correr los de Michoacán se trata de que ya no existan de que se acaben donde quiera que estén deben dejar de existir por eso te dejó tu vieja no mi vieja no me dejó por eso estás muy equivocado pendejo mi vieja no me dejó por eso si me dejó por seguridad ella misma y por seguridad mía también si pero bueno ya veo que andan muy dolidos a ver vamos a ir bloqueando viagras dolidos porque no están aportando nada nada nuevo la gente que vive en Michoacán saben saben que estamos haciendo las cosas de manera correcta yo lo noto les digo ayer me hablaron los empresarios para decirme que por lo menos a los aguacateros y a los limoneros ya no les fueron a cobrar cuota ahora pues el mensaje también va para para los grupos contrarios que se vayan a quedar o para los grupos contrarios que vayan a llegar que vayan a entrar para los grupos que vayan a sustituir a los viagras pues también va la recomendación pórtense bien recuerden ustedes porque la gente aborrecía a los viagras recuerden ustedes que aunque yo ya no exista alguien más puede tomar la bandera y recuerden toda la gente de bien de la manera en que en que pudimos hacer correr a los viagras con denuncias señores hablando con la verdad dando la cara dicen muchos perros es que tú hablas porque no estás en Michoacán dicen muchos periodistas es que tú te atreves a hablar porque no estás en Michoacán bueno hay mucha gente que no está en Michoacán y no están hablando como yo hay mucha gente que vive en Estados Unidos y no están hablando como yo ¿saben por qué? porque toda esa gente que vive en Estados Unidos aún desde Estados Unidos tienen miedo yo estoy en Estados Unidos por una simple y sencilla razón bueno estoy estaba en Estados Unidos estoy por regresar a México voy a regresar a México no me van a ver por ahí ¿sí? pero estoy por regresar a México voy a ir nada más por unos días este voy en camino el autobús sale hasta más tarde voy de entrada por salida ¿sí? voy a arreglar unos asuntos que tengo que entregar les habíamos dicho hay que entregarle información al nuevo gobierno que va a entrar hay un coronel que dice que me puede apoyar con eso que tengo que hacerle llegar la información directamente de mano propia bueno ¿se acuerdan la información que les dije que tenía de los Viagras y el gobierno? la voy a entregar directamente por eso hubo necesidad de moverme todos estos perros que miran ustedes ladrando aquí por Facebook es todo lo que les queda a los Viagras si tienen tiempo de andar ladrando es porque no pueden hacerlo ya ahorita en las calles es porque saben que les hemos quitado ¿sí? con denuncias con evidencias mucho territorio después de todo ustedes deben de saber yo no le eché a los Viagras en contra a la gente los Viagras echaron solos la gente en contra o ya se les olvidó mi gente el video donde Nicolás Sierra Santana con Rodolfo con Gavino Sierra Santana le mochan la cabeza a un niño y a su papá y le sacan el corazón y lo descuartizan ya se les olvidó el video ya se les olvidó el video donde el voto mata a un campesino que porque era agente del gallo lo lo mata balazos y después le mocha la cabeza y lo descuartiza ya se les olvidó señores ¿a poco yo fui el responsable de que los Viagras grabaran un video quemando carros amenazando a un vendedor de corona o que hicieran su desmadre cada vez que el gobierno iba por ellos ya se les olvidó entonces que no se quejen los Viagras mejor si tienen muchos huevos que salgan a pelear porque no están saliendo a pelear no están saliendo a pelear cada vez que mandamos el gobierno por ellos siguen escondidos si me tienen muchas ganas los Viagras me tienen muchas ganas allí tengo representante yo en Michoacán ahí tengo un comandante de la policía federal en Michoacán que me representa me tienen ganas salganle a pelear pues a él cada vez que hay cateos a sus casas no corran salgan a agarrarse a balazos con el gobierno si tienen muchos huevos porque esa es la manera en que se deben hacer las cosas nosotros debemos seguir acumulando las denuncias en contra de los Viagras para que el gobierno se los chingue donde quiera que esté yo documento la información de las mamadas que los Viagras han hecho para que el gobierno se los chingue donde quiera que esté ya lo saben ¿por qué no hablo de los contrarios de los Viagras? bueno porque si en un dado momento el gobierno no se los quiere chingar la información que yo suba a Facebook también la pueden tomar los contrarios de los Viagras para que le rompan su madre y se sientan correteados si los Viagras no tuvieran a nadie a quien tenerle miedo los Viagras no anduvieran como perras bramando o ladrando contra de mí ¿por qué me tienen tanto coraje los Viagras? porque ahora hay alguien a quien le tienen miedo los Viagras le tienen mucho pavor a cada video que yo hago a cada denuncia que yo hago porque los exhibo porque los encuero los Viagras me han pedido me han suplicado que hable de los demás los Viagras me ruegan me han querido pagar para que yo hable de los demás y ¿saben qué? no voy a hablar de nadie más no me interesa hablar de nadie más porque estos perros me amenazaron de muerte me sentenciaron a muerte porque ustedes la gente que me respalda saben que estos perros fueron los que les desaparecieron a sus familias a los señores a los emilianos de Limón de Aguililla a las familias de Buenavista a la gente del raso del órgano a la gente de Apaxingán a la gente de Puerta de Alambe estos perros fueron los que los desaparecieron estos perros de los Viagras fueron los que mataron la gente en el funeral de Ibapan ¿por qué vamos a echarle la culpa a alguien más? ¿por qué vamos a decir que fueron otros si fueron los Viagras si tenemos documentado que fueron ellos el problema es que los perros ya no saben cómo limpiar toda la cagazón que hicieron últimamente fíjense con la mamada que salían andaban quemando carros y decían que ellos no eran los que quemaban carros que los que quemaban carros eran los contrarios con esas mamadas salieron últimamente ¿cierto o no mi gente? que los Viagras son los únicos que han quemado carros en los últimos años en Michoacán recuerda la captura del abuelo que el abuelo también es lacra pero allá los enemigos del abuelo que hablen del abuelo yo no tengo nada contra el abuelo no tengo nada contra los demás grupos ¿si? ni siquiera contra los que sobran de los caballeros templarios no tengo por qué hablar de ellos porque sería echarse uno todavía más enemigos en contra si con estos perros de los Viagras no me doy abasto para andar remetiendo en un lugar y en otro ¿ustedes creen que ocupamos más enemigos? señores ocupamos que Michoacán se tranquilice que los grupos que queden que el gobierno que quede que los que queden le regresen la paz a Michoacán trabajen porque Michoacán esté tranquilo si hay más grupos armados en Michoacán que aprendan lo que les pasó a los pendejos de los Viagras y que no lo vuelvan a hacer si hay grupos contrarios en Michoacán que aprendan lo que le pasó a los pendejos de los Viagras por andar de ratas de lacras quemando casas metiéndose con gente inocente cobrando extorsión cobrando cuota quitando propiedades que aprendan los grupos que queden en Michoacán incluidos grupos de Viagras que quedan en Michoacán a los cuales no he molestado que no salgan los Viagras pendejos a decir que nomás contra ellos porque también hay grupos de los Viagras que no he mencionado no me han escuchado mencionar al Chompón no me han escuchado mencionar a Frutos con Parán no me han escuchado mencionar al Quince si porque ellos han dicho que se van a portar bien ellos han dicho que ya no van a ser mamadas pero pues bueno cada vez que salgan denuncias contra ellos si les consta yo las sigo haciendo públicas yo las sigo evidenciando en Aguililla hay un conflicto los Viagras de Aguililla representados por Frutos con Parán si tienen los Viagras de Aguililla representados por Frutos con Parán tienen delitos pendientes con la justicia vamos a esperar a que el gobierno haga justicia con eso si pero eso ya es bronca del nuevo gobierno este gobierno ya se va si a la nueva policía federal a los nuevos eh encargados de combatir la delincuencia pues hay que darle la oportunidad de que lo hagan si por nuestra parte por mi parte me interesa que el voto Nicolás Sierra Santana Rodolfo Sierra Santana y todos los perros de los Viagras que ya saben el Rin Flechencho Pacoco el Acra Rin Flechencho Pacoco la Sirena dejen de existir porque son los que me han amenazado de muerte y porque me han amenazado de muerte y porque yo sé que ellos mueven droga en Estados Unidos y si tienen posibilidad si de pagarle a un sicario para que me mate por eso hasta muerto el perro se acabó la rabia hasta que esos perros dejen de existir yo voy a poder estar en paz mientras tanto para Michoacán que bueno que ya los diagros andan corriendo pero hay que seguirles correteando donde quiera que estén espero que les quiera claro ojalá se haga justicia en Aguililla pues eso hay que dejárselo al nuevo gobierno que viene no yo sé yo sé lo que estoy haciendo Angelito Ángel yo sé lo que estoy diciendo entonces mientras tanto a lo que los viagra les faltó siempre fue cabeza nunca tuvieron cabeza por eso los pendejos me quisieron hacer entrar a huevos de equipo por eso los pendejos ahora se la pasan llorando que yo era viagra que yo andaba con ellos yo nunca fui viagra señores nunca fui de esa mierda a mí nunca me van a encontrar un post donde diga arriba los viagras o a Paco Oruco pendejadas de esas puro grupo Arce revisen mis publicaciones puro grupo Arce durante un tiempo fuimos aliados de algunos grupos armados para localizar el cuerpo del comandante Arce y eso era válido y ustedes lo supieron no pudimos localizarlo no pudimos encontrarlo algunas personas que estaban involucradas tuvieron que pagar pagaron y se acabó pero los perros de los viagras quisieron aprovecharse del tiempo en que anduvimos juntos todos los grupos para darle la vuelta a uno y chingárselo cuál es el coraje de los viagras contra mí que no me han podido ver lo pendejo cuál es el coraje de los viagras contra mí que a otros grupos con los que los viagras pensaban hacer tregua yo les advertí miren los viagras esto los viagras lo otro y mandaron a chingar a su madre a los viagras por eso es que los viagras andan huyendo por eso es que los viagras andan corriendo porque ya nadie quiso hacer tregua con ellos ni siquiera el gobierno le fueron a pedir tregua a la marina le fueron a pedir tregua a la policía federal que llegó en apoyo mío yo les dije si ustedes hacen tregua con los viagras pues bueno allá es su bronca de ustedes sí pero sin embargo se siguieron ejecutando los cateos se les siguió quitando las armas a los viagras por eso los viagras andan muy dolidos como andan como perros enyerbados ahora pues hagan de cuenta que a un perro les das veneno si y el perro envenenado si te le acercas te va a morder así andan los perros viagras no andan buscando por donde le llegó el putazo andan buscando contra quien cobrársela esos perros piensan que yo soy el problema de todo y de alguna manera si lo soy si yo no hubiera escapado toda la basura que los viagras eran a lo mejor los viagras se hubieran podido arreglar con los grupos contrarios a lo mejor los viagras estuvieran todavía tranquilos los viagras querían convencer a los empresarios de seguirles pagando cuota que porque ya todo se iba a arreglar tomen putos si mucha gente ya no les está pagando cuota miren los viagras pensaban que metiendo a la cárcel a Ulises Sánchez Garibay el ingeniero de los meloneros ahora los meloneros le iban a cobrar cuota a ellos pues no chingaron su madre porque los meloneros tampoco le han pagado la cuota a los viagras por eso los viagras metieron a la cárcel al ingeniero Ulises Sánchez Garibay se querían quedar con todo el territorio de Nueva Italia y todo el territorio de lo que Ulises Sánchez Garibay Ulises Sánchez Garibay es el presidente de la unión de meloneros controla alrededor de unas diez asociaciones de productores de melón de mango de pepino los viagras pensaban que cayendo Ulises Sánchez Garibay a la cárcel ellos iban a poder cobrar la cuota todos ellos se la pelaron porque ya no se está cobrando cuota y ya no se está pagando cuota por aquellos lados si así es Pánfilo ahora el problema es saber dónde se fueron a meter seguimos apretando pero quiero que entiendan ustedes que no sabemos dónde se metieron se escondieron ya reventaron todo Buenavista ya catearon toda la ruana y no los hallan ayer hubo un enfrentamiento en Putadiagua pero fue contra los tecatos de los viagras todavía quedan por ahí tecatillos que dicen que se van a morir siendo viagras porque así les lava el coco el pendejo del coruco les dice quédense no pasa nada vamos ganando según los viagras dicen que van ganando yo no veo para dónde vayan ganando porque yo no más oigo la corredera y lloradero para todos lados donde todavía hay viagras tranquilos es en Zamora Jacona Zaguayo y en Cualcomán probablemente para allá se hagan ir a esconder los viagras y eso porque no nos hemos metido ni en contra de los de Zamora ni en contra de los de Zaguayo ni en contra de los de Cualcomán ya se los dije con el 15 pues no me he metido porque él devolvió a algunas personas que estaban secuestradas él las regresó con vida para atrás para mí la palabra cuenta yo le di mi palabra que si él los tenía van cuatro personas que se desaparecen y el 15 lo regresa con vida si además unos secuestrados que rescató que unos güeyes que venían de afuera los secuestraron y el 15 lo rescató entonces son como 6 si son como 6 personas que el 15 ha rescatado el 15 es Viagra el 15 es gente del gordo si pero el 15 me ha regresado algunos secuestrados para atrás con vida y ha rescatado otras personas por eso yo con el 15 pues no me meto si este para que les quede claro porque mi palabra cuenta y yo se los digo yo tengo problemas decírselos si el 15 tiene problemas con la justicia pues bueno la justicia ya sabe dónde está ahí es el 15 en Cualcomán que vayan ellos a buscarlo que vayan ellos a buscar a toda su gente esto para los pendejos diagras que dicen que por qué es nomás contra ellos pues no nomás contra ellos también hay gente de los viagras con la que no me meto lo mismo con frutos con parán que le dije que si se componen las cosas en aguililla si se deja de meter con la gente y si dejan de matar gente en aguililla inocente pues bueno si hay asuntos que la gente de Nicandro Ceballos y todos esos lacras tienen que pagar pero eso se lo tenemos que dejar al gobierno me explico el plan el plan es que el gobierno haga las cosas sigan mandando las denuncias sigan mandando la información si hay cosas graves que los diagras deban de pagar se la vamos a hacer llegar al gobierno para que paguen por eso mientras tanto las evidencias que tenemos de que los principales jefes de los diagras deben de estar en prisión o deben de dejar de existir esas ya están armadas esas ya están en proceso si por otra parte les repito les repito una y mil veces para que los perros de los diagras vayan a ladrar a sus páginas de mentiras y les digo a ustedes si ya les expliqué aquí directamente con mi cara y con mi voz y detallado ya les expliqué en qué consiste el plan y cómo yo veo las cosas no me vengan a preguntar pendejadas que publican en las páginas de los diagras porque publican puras mentiras las páginas de los diagras hasta ahorita no han presentado una sola prueba en mi contra de todas las mentiras que han subido los diagras lo que quieren que ustedes me dejen de creer que ustedes me dejen de seguir y que nos debilitemos porque ellos se sienten aculados para los diagras acabarme a mí matarme a mí o desaparecerme a mí se sienten aliviados porque como tienen labia los perros pueden convencer a los contrarios pueden convencer al gobierno y se les acabarían los problemas el mayor problema de los diagras la mayor pesadilla de los diagras soy yo pero saben por qué por todo lo que ustedes me han apoyado por todo lo que ustedes me han confiado por todo lo que ustedes han fortalecido y por todo el apoyo que ustedes me han dado por eso mi gente yo estoy muy agradecido miren me ando moviendo ando de un lado para otro por mi seguridad tal vez pero también también porque yo creo a menos que no sea verdad que ustedes me necesitan verdad que me necesitan verdad que me necesitan mi gente o no me necesitan que diga la gente si no me necesita yo les dije una vez si yo les dije una vez si ustedes querían yo me retiraba y los dejaba a ustedes solos contra los diagras si así es las páginas de los diagras no les gusta que les diga uno nada yo les he dicho si tienen tantos huevos por qué no dan la cara contra mí aquí mismo aquí los he tenido en vivo dicen puras pendejadas los diagras no tienen otra excusa más que puro maldecir más que puro decir pendejadas miren mi gente vamos bien vamos bien y por eso les digo las cosas como son si las cosas como son para toda la gente que paga cuota para toda la gente que sigue siendo extorsionada ojalá que la gente del pueblo se ponga las pilas y les ayude por ahí en Buenavista por ahí en La Ruana al parecer los que se hacen llamar los cinco del pueblo van a quedarse allí por un tiempo patrullando si por ahí guardaditos si ocupan algo pues traten de comunicarse con ellos no tengo contacto con los cinco del pueblo pero me parece bien lo que ellos están haciendo si alguien quiere confiar en los cinco del pueblo pues adelante los vales están tratando de ganarse su confianza los vales están tratando de demostrarles que quieren levantar Buenavista y vamos a ver poco a poco vamos viendo poco a poco el avance si los cinco del pueblo se portan mal si los cinco del pueblo la comienzan a cagar meterse con la gente o quererles cobrar cuota o quererlos chingar como lo hacían los diagras pues también es importante que lo hagan saber ellos dijeron aquí en un video en vivo si ellos dijeron aquí en un video en vivo que ya se iban a portar bien y todos los grupos todos los grupos que se queden si miren se los voy a decir de esta manera si el mismo López Obrador si el mismo López Obrador le está diciendo a los lacras que borró ni cuenta nueva a el Mester Godillo a Duarte a Napoleón Gómez Urrutia que borró ni cuenta nueva que perdón si olvido no bueno que de malo tiene que le digamos a los grupos de lacras que queden o que le digamos a los grupos criminales que queden pues que el pueblo no se quiere meter con ustedes grupos armados como se llamen la gente del Chapo los Zetas los Jaliscos cartel de Cali cartel de Medellín el cartel Patito como se llamen como se llamen los que quedan en Michoacán incluidos los grupos de los Viagras con los que no nos hemos metido al 15 al Chompón al Harry a Frutos de Aguililla a los que quedan tienen la oportunidad de comenzar a ganarse al pueblo de nuevo y si no pues que los grupos contrae nos echen putazo y si no vamos a esperar que el nuevo gobierno nos quiera apoyar para hacer operativos en contra de los que la anden cagando eso es lo que yo les puedo decir eso es lo que yo creo que se debe hacer no podemos matar a todo mundo no podemos desaparecer a todo mundo si yo creo que violencia genera más violencia llega un nuevo gobierno el nuevo gobierno de alguna manera les está dando amnistía a los lacras a los delincuentes a los criminales nosotros pues vamos a esperar vamos a esperar sin hacer pacto sin hacer arreglo con nadie que los grupos que se queden en Michoacán se dejen de meter con la gente si dejen de cobrar cuota dejen de extorsionar dejen de amenazar y vamos viendo el cambio para adelante claro que esto no se acaba claro que aunque los diagras corran tenemos que alcanzarlos donde estén y claro que les quede claro a los grupos que quedan en Michoacán no pueden permitir el regreso de los lacras de los diagras perdonados a Michoacán ni se les ocurra a los que quedan en Michoacán perdonar al gordo perdonar al boto perdonar a Chencho perdonar a Pacoco perdonar al rifle perdonar a la sirena perdonar a todos los tecatos que anduvieron levantando matando y desapareciendo gente no los pueden perdonar mi gente no los pueden perdonar por mi parte y con el gobierno yo les digo señores del gobierno yo estoy a su disposición para que vayamos a buscar las fosas que les dije donde están los cuerpos enterrados que los diagras han dejado durante dos años durante tres años que estuvieron ocultando cuerpos que estuvieron desapareciendo gente si yo sé donde hay cuerpos enterrados señores del gobierno pónganse en contacto conmigo para ayudarnos a sacar esos cuerpos hay muchas familias que estaban esperando que los diagras corrieran para comenzar a devolverles sus cuerpos que fue uno de los principales motores que nos impulsó a lanzarnos con todo contra sus lacras el que no miren si no podemos acabar con el narco si no podemos acabar con los criminales es cierto lo que dice la gente se van unos llegan otros no podemos estar peleando contra todos contra todos contra todos si de alguna manera este debemos debemos de buscar un una parte media donde los que son lacras los que son criminales los que son grupos armados dejen de meterse con la gente buena ya no se metan con la gente buena ayúdenos a que haya empleo ayúdenos a que la gente pueda salir a las calles tranquilas pongan orden en sus sicarios pongan el orden que los tecatos de los diagras no pusieron pongan orden en su gente no les permitan que anden amenazando personas en las calles no les permitan que anden yendo a amenazar familias que nunca vuelvan a correr gente de Michoacán que nunca volvamos a saber que quemaron una casa de una familia no lo hagan no lo hagan grupos armados que quedan no lo hagan si de mi parte yo no me considero amigo de ninguno no me considero amigo de ninguno si podemos ser enemigos podemos ser enemigos grupos armados o podemos ser lo que ustedes quieran si podemos ser enemigos o podemos ser lo que ustedes quieran el camino ya lo tenemos si la plataforma para denunciar para exhibir ya la tenemos la gente que nos quiera ayudar ya la tenemos si ahora que ya no haya más víctimas que ya no haya más gente buscando desaparecidos que los diagras paguen los que tengan que pagar y que regrese la paz a michoacán con el nuevo gobierno con los nuevos alcaldes con los nuevos diputados con los nuevos senadores si si todo el mundo supiera la estrategia la guerra no tendría sentido por eso es que nunca se les ha dicho de que se trataba todo este asunto pero por ahí vamos por ahí vamos avanzando poco a poco a la gente que es inteligente a la gente que es comprensiva a la gente que me quiere que me apoya que me sigue que sabe por qué hacemos las cosas no necesito explicarles la gente que es lista entenderá el mensaje los grupos armados si tienen comandantes que son listos entenderán el mensaje los grupos contrarios de los viagras si tienen gente que sea lista entenderán el mensaje para el resto mi con lo que me despido es podemos podemos ser enemigos o podemos ser lo que ustedes quieran no me considero amigo de los grupos armados yo me he retirado totalmente de lo que es amistades con grupos armados y todo eso porque yo me he dedicado a atender a las familias a las víctimas ayudar a la gente que tiene necesidades ayudar a la gente que necesita algún apoyo yo es con la gente que yo me he fortalecido ese es mi grupo si quieren decir que tengo un cartel tengo un cartel de víctimas si ese soy yo José Luis Lara le repito si ustedes vienen a preguntarme pendejadas que publican en las páginas de los diagras pues los tendré que bloquear a menos que los diagras presenten pruebas en sus páginas contra mí pues bueno ya tendré yo que salir a explicar qué pasó o por qué pasó soy una persona que no me gustan las mamadas no me gustan las traiciones soy derecho hasta para hacerlo chueco soy derecho como se lo dije al 15 si no oculto nada porque no tengo nada que ocultar ustedes saben quién soy saben cómo soy ustedes han visto si si alguien tiene algo que reclamarme reclámenmelo directamente y reclámenmelo de huevos y de frente de lo demás señores hay que seguirle dando los diagras no se han acabado nada más están escondidos hay que buscarlos donde estén hay que denunciarlos hay que seguir recibiendo la información ocupamos las fotos de los jefes de los diagras y cómo operan muchas gracias muchas muchas gracias ahí estamos vamos a ver vamos a ver Gracias.